No solo es un sector olvidado, sino también discriminados. A ellos, también el incremento del pasaje en el transporte público les ha pegado fuertemente a sus bolsillos, pues aseguran que este aumento para ellos fue de un 50% más que de la tarifa autorizada. También lo de la alza de tarifas, resulta que mejor los de la tercera edad no están aumentando 1.50, que el usuario normal 1 peso, entonces ¿dónde está? Y decíamos hace rato que lo que queremos acá es un buen trato, pues un trato humano que los empresarios manden a sus trabajadores a capacitar en cuestión de relaciones humanas, psicología, todo lo que se relaciona a la humanidad, pues porque hemos tenido tratos muy mal, pues hay choferes que nos regresan acá, ya se dijo a los empresarios. La semana pasada yo viajé, uno de estos, y que se destrampa la puerta, pero no tuve la curiosidad de tomar el número, y por poco se le va la puerta encima del chofer, entonces es lo que pedimos, mejor servicio humanitario, pues, y que lleguen a la ruta que ya se fijó con los empresarios. Algunos, para no tener que soportar todas estas groserías de los transportistas, prefieren mejor caminar, como don Norberto, quien después de tantos corajes que pasaba, decidió ya no utilizar este medio de transporte. Pues por lo regular siempre, yo he ido a veces a veces por Santa Rosa, o a veces he ido por el Tule, y a veces ahí no lo respetan a uno, andan haciendo lo que quieren los choferes, eso es lo malo, pues, eso es lo malo, aparte de los carros malos que tienen, entonces, y más a uno de grande, nos discriminan a uno más, y a veces yo veo cosas como están los chavos, y yo, a veces una cosa, a veces me gusta caminar mucho, entonces yo prefiero mejor caminar y no ser corajes, pero a veces no corajes. Otros aseguran que muchas veces los choferes del transporte público ya no les devuelven el cambio, e incluso se molestan cuando el usuario les pide su dinero. De que no están cumpliendo debidamente, están fuera de los acuerdos, y nosotros a diario tomamos el transporte público y la mayoría están en pésimas condiciones. Los conductores también son muy descorteses, la mayoría. Luego, en nuestro caso, ellos no dan luego el cambio, se cobran lo que quieren, a pesar de que uno les enseña la credencial de la tercera edad. Entonces, sí requieren el transporte público una mejoría, una atención, y que se ordenen, que es beneficio para todos, es para la armonía, la convivencia pacífica y de buena forma entre todos. En este sondeo periodístico, también encontramos quejas, en donde aseguran que los camioneros prefieren pasarse de largo a levantar a las personas de la tercera edad, pues para recibir alguna mala grosería, dicen, prefieren pagar el pasaje completo. Ya que estos conductores carecen de cultura, pero sobre todo, de educación. Pues en realidad no lo respetan, una. En segundo lugar, a los de la tercera edad nos tratan muy mal, la verdad. Sí, porque cuando paga uno el pasaje, porque ven que lleva uno su tarjeta de identificación, le cobran, sí le cobran los cuatro pesos en este caso, pero a la hora de que ellos se arrancan, dan unos arrancones muy feos, y uno ya cansado y discapacitado, pues lleva uno el riesgo de darse un golpe muy duro, y es grave para nosotros. ¿Y sabe qué hacen los choferes? Avientan el dinero cuando les paga. Por eso yo a veces tengo la necesidad de pagar los ocho pesos por él, ¿y por qué? Porque no quiero que a él le suceda algo malo. ¿O qué hacen? Cuando ven a una persona así, no nos toman la parada. Se siguen, ¿por qué? Porque ven una persona de tercera edad y saben que van a pagar cuatro pesos en este caso. No, nosotros siempre pagamos la verdad, ocho pesos tenemos que hacer el sacrificio, porque ellos tratan muy mal, y de los choferes son pésimos, la verdad, pésimos. Y es que para darse cuenta de estas anomalías que pasan al interior del transporte público, es necesario vivirlas. Pero, como los funcionarios nunca utilizan este servicio público, porque no tienen la necesidad, jamás se darán cuenta. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.